Palomas Mensajeras es una asociación de adultos mayores del municipio de Calvillo en Aguascalientes que solicitan una visa especial para poder visitar a sus familiares en Estados Unidos. Rosa María Velasco, en representación de Palomas Mensajeras, manifiesta las emociones de las familias de Calvillo al ser beneficiadas con estas acreditaciones. Ha sido un grupo muy bonito que hemos llevado muchas ilusiones, primero ilusiones y después ya realidades. Y esperamos que sigamos igual, cada vez mejorando más. Palomas Mensajeras es una de las asociaciones a quienes se apoyó desde la primera entrega de acreditaciones por parte del Gobierno del Estado y DIF Estatal, que otorgaron las visas especiales y así las familias se han reencontrado con sus seres queridos. Hemos recibido mucha ayuda de nuestras autoridades y en conjunto con la familia, porque la familia hace los gastos. Los hijos es un programa especial para hijos indocumentados y que ellos hacen la mayoría de sus gastos, ellos los hacen, los hijos. Y ya en todo lo demás nos ayuda el Gobierno. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.